De soquetes y hablando de gente mediocre y hablando de gente que no está a la altura de la república Muy inteligente la caricatura de Carlin para el día de hoy, excelente Aparecen cuatro personajes que ya están para el circo Tony ¿Te acuerdas del circo Tony o Caraberto? Que bajaba ahí, dos por uno, gancho, gancho Aquí aparece el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas César Cueto Acervi, la caricatura Aparece el genial politicastro, el ministro de Defensa Que le gusta la colita de Vanessa Tello, Pedro Cateriano Y aquí aparece el reconta figureti, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Y aparece pues el sabio de sabios, la sabiduría suprema del Partido Nacionalista Se llama Freddy Otárola Aquí están los cuatro prestando declaraciones en esta caricatura ¿Qué dice César Cueto Acervi? Es sobre el caso de la niña Zoraida, asesinada, ¿no es cierto? De hecho por el gobierno, ¿no? Y arrastrada a 50 metros ese angelito de Dios 50 metros, o sea, la mataron Y la arrastraron como si fuese un paquete Y la tiraron, ¿no es cierto?, a una zanja Cobardes y miserables, ¿no? Y danzando sobre ella, sobre su cadáver Nadine Heredia, mamá Nadine Con la ministra de la mujer Ana Jara Y tomándose la fotito del diario La República Publicándolo como gran éxito La sabonería para hacer negocios sobre el cadáver De niñas andinas y pobres No interesa, ¿no es cierto? Y el señor Gilebran coincidió con nuestro análisis del día jueves Y ha puesto hoy día en su portada ¡Farsa! ¿No es cierto? Con la fotito del diario La República Con Nadine y la ministra Jara Mamá Nadine ¿No? Bueno, entonces en esta caricatura Cueto a Servi Que es responsable también por esta estupidez Este crimen alevoso Contra una criaturita De 8 añitos Todos los que tenemos hijos nos duele ¿No? Porque así no se trata a la niñez Y menos la del Perú Profundo ¿Correcto? Menos la del Perú Profundo Entonces dice César Cueto a Servi ¡No hubo víctimas! ¡Se rescató a los pioneritos con un fiscal! Pero al costadito Pedro Cateriano dice ¡No hubo ningún fiscal! ¡Murió una niña pero lejos de ahí! Y al costadito el ministro del interior Guilfeo Pedraza dice ¡Los niños muéranlos perversamente llamados pioneritos! Y el sabio de sabios Prediotaro le dice ¡En suma! ¡Un operativo impecable! ¡Jejeje! Oiga ¿Qué tal ruma? Y disculpen recua De políticos Incalificables ¿No? Sobre una vida humana Sobre la Sobre el cadáver de una criaturita Aparecen estos políticos De pacotilla Tirándose la pelota Uno al otro Y por cierto Nos falta el imbécil Que dice ¡Es una operación impecable! ¡Maravillosa! ¡Matamos a una niña de 8 años! ¡Y eso es impecable! Oiga Ese es el partido nacionalista Pues Tener imbéciles Y tener gente que nos insulta Y nos ofende Y todavía El presidente de la república Ayer En Lurín Claro En el terreno mafioso Del alanismo ¿No? Con una Una Cantidad de guardaespaldas Metiéndole Corazo Puñetazo A los periodistas Para que No se acerquen A preguntarle A su señoría ¿No es cierto? Ollantumala ¿Ah? Ollantumala Declaró en algún momento Y dijo ¡No tenemos nada Que ocultar! Acá salió en la portada ¡Jejeje! Zoraida estuvo conmigo Antes de caer muerta Dice la madre Política De menor Al fiscal En la portada De la república Presidente Humala Pide que fiscalía Investiga Y aclare el caso De la niña ¡No lo tenemos Que ocultar! ¿Qué vas a ocultar Pesijito? Si ya todo Se descubrió ¿Qué cosas va a ocultar? Si ya está Descubierto todo Oiga Yo no sé Pero Yo creo que al presidente De la república No le dan Su cucharita De ¿Cómo se llama eso Que le damos A los chiquitines Yo le compro Emulsión Scott ¿No? Le estamos haciendo Propaganda Su jarabe ¿No? No le dan Su jarabito ¿No? Porque eso le damos Para que los niñitos Crezcan Para que su cerebrito Desarrolle Creo que no le dan Eso No le dan Su emulsión No lo tenemos Que ocultar Si ya todo Está ventilado Hermano Los calzoncillos Están al aire ¿Ah? Ay Dios mío Por Dios Cada vez que escucho Al presidente Ya La verdad De las cosas Me da la impresión Que por ahí Va a aparecer Mecochita ¿Por qué? ¡No lo vean! Entonces Qué triste Qué patético No vamos A ningún lado Este gabinete Jiménez Es un gabinete De las faldas Y de los calzones ¿Por qué? Porque es el gabinete De Mamá Nadín Pues Y si Mamá Nadín Comete actos Tan graves Que si tuviésemos Autoridades republicanas Soberanas E independientes Y autónomas Hace rato Que la señora Nadín Heredia ¿Saben dónde Estuviese? En la carceleta Del Poder Judicial Así como lo escuchan ¿Saben por qué? Porque si yo fuese Un fiscal de la nación Y no un Lame Pies De Alan García Inmediatamente Hubiese abierto Yo denuncia penal Por secuestro De menores Al toque roque En primera De bastos Los ministros Los policías Y los cómplices Porque Nadín Heredia El que alquiló El que alquiló la casa El que se paraba Fuera de la casa El Campana Y todos se van presos Y por qué Nadín Heredia Como tenemos Como tenemos Al otro lado El que le corta La uña Del pie gordo Del inicio Romero Que es el titular Del Poder Judicial Acá no pasa nada Pese de manito Y como tenemos ahí A un zonzonazo Que es el que maneja La Policía Nacional De Perú ¿No? Un zonzonazo Que toda su vida Ha sido administrativo Y nunca ha sido operativo Pero ni para ir al baño Entonces Estamos como estamos Pues Y la partidocracia ¿No es cierto? Haciendo show Pero en el fondo Un silencio ¿No? Porque todo es pura finta Todo es pura baba Hasta que venga el nuevo La nueva cortina de humo Y todos nos olvidemos Pues Como fue el caso Del francotirador William Pues Que hasta el día de hoy No hemos visto El certificado de necropsia Pues Entonces Así La verdad de las cosas Que nuestra república Seguirá De tumbo en tumbo Pues Con una partidocracia Que lleva delincuentes Lleva mediocres Lleva Lleva de lo peor Lleva de lo peor Estimados amigos Al congreso de la república Y a los cargos Más importantes De nuestra nación Entonces Acá tenemos que decir algo Por lo menos Foro Republicano Dice las cosas claras Ya van a ver el video Ya van a ver el video Aquí tenemos la caricatura De Carlin Del día miércoles Excelente Aparecen Delincuentes Llorando Y mafiosos políticos De rodillas Y llorando Ante Humberto Lai Presidente de la comisión De fiscalización Ahí están Arrodillados Y llorando Tres Cuatro Cinco Ahí está Pasa Ahí está Wilder Ruiz Ahí está Violín Ahí están Una serie De sinvergüenzas Y llorando Dicen Es justo Que nos sancionen Porque antes Fuimos mentirosos Proxinitos Y contrabandistas Pero Apenas Entramos al congreso Los volvemos Honrados Gracias Carlin Eres genial Oiga Es que esas harta De delincuentes Se llevan nuestro dinero Se llevan nuestro dinero Mientras los cholos Tontos O setecientos cincuenta Y con moche Porque no sale Los setecientos cincuenta Puro Sino setecientos cincuenta Mochadito ¿No? Entonces Y el señor Ollantumala Aplaude pues Feliz de la vida ¿No? ¿Por qué me critican? Dice Ollantumala Por Dios Que escucharon Ollantumala Ya Ya no es nada serio ¿No? ¿Cómo va a decir Por qué me critican? Como si estuviese Tiene un gobierno Pues ¿No? De maravilla Oiga Es que tiene unos asesores De media neurona Que le dirán Pues todos los días ¿No? Salve Ollanta El salvador del mundo Le dirán así ¿No? Lógico ¿No? Para que diga ¿Por qué me critican? Oye La verdad que Eso ya es Ya es jocoso ¿No? ¿No? Que hay un muerto Se dejan como un soquete Pero claro Estos ministros Son sinvergüenza Pues ¿Por qué? Porque saben que Ollantumala Está contra la pared Son tres gabinetes Y tiene que salir A defender este gabinete Porque sabe que Porque sabe que irse a un cuarto Ya 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 la cosa apesta Irse a un cuarto gabinete En menos de un año Es terrible Por eso es que ha salido Pilón mafioso ¿No? A defender Ollantumala Oiga Ese es el nuevo estilo Pues de la mafia ¿No? Como dijo El mismo pilón mafioso Ya ustedes saben A qué me refiero ¿No? Que a los expresidentes Este Debemos Ayudar Al que se queda Claro Es que no quieren Que te sigan los pasos Y no quieres ir a prisión